Hola, yo soy Lola y esta es la verdadera historia de María Estuardo. La habló de Mary Escocesa, que casualmente es prima segunda de María Tudor, de quien hablamos en el video anterior. Aquí está el enlace. Mary Stuart o María Estuardo, conocida simplemente como María I de Escocia o María Reina de los Escoceses, hasta hoy en día es conocida por su mala suerte. Su padre, Jacobo V de Escocia, murió de una enfermedad desconocida luego de su nacimiento, convirtiéndose en reina con tan solo seis días de edad. Fue enviada a vivir a Francia, en donde se casó con el futuro rey Francisco II de Francia. Pero su matrimonio reinado solo duraron dos años debido a la muerte prematura de Escocia. Al ser católica, fue reconocida por casi toda Europa como la heredera legítima de su prima, María I de Inglaterra. Pero esto la convirtió en la enemiga permanente de su otra prima, Isabel I de Inglaterra, la sucesora de María, lo que puso en su contra a los protestantes, incluso a los de su propio país. Su segundo esposo, su primo Enrique Estuardo, solo quería su corona y asesinó a uno de sus colaboradores más fieles, apuñalándolo 56 veces delante de ella cuando estaba embarazada. Este fue el inicio de su sangrienta leyenda, ya que cuando Enrique murió de un incendio, ella fue acusada de su supuesto asesinato. Su tercer esposo, James Herborn, prácticamente la secuestró. Lo obligó a casarse con él mediante una ceremonia protestante y la forzó a consumar el matrimonio. Finalmente, el pueblo escocés se puso en su contra y se vio obligado a huir junto a su hijo de Inglaterra para pedir la ayuda de Isabel, pero ésta temía un levantamiento católico a favor de María, por lo que la encerró durante 19 años hasta decidir qué hacer con ella. Aclaración. María Estuardo conspiró en varias ocasiones para arrebatarle la corona iglesia a Isabel. No era totalmente inocente, pero sus consejeros eran más culpables que ella, y ambas mujeres sabían esto. Aún así, finalmente, Isabel decidió ejecutarla, ya que no podía permitir que surgiera una guerra civil entre los católicos y protestantes de su reino. En el momento de la ejecución de María, el verdugo fue muy brusco y necesitó tres golpes de hacha para cumplir su cometido. Y cuando levantaron la cabeza desprendida del cuerpo al grito de Dios, salve a la reina, ésta cayó al suelo y rodó hacia la multitud que observaban la situación, porque el largo cabello clirrojo de María resultó ser una peluca. Desde entonces, se dice que el fantasma de María Estuardo ronda por la Torre de Londres sin cabeza junto a otros, como Ana Boleno, la madre de Isabel, y que aparece en los espejos cuando se invoca Bloody Mary, debido a que su mala suerte la dejó maldita para siempre. Muchos opinan que en realidad María fue la última en celebrar, ya que su hijo Jacobo fue coronado como rey de Inglaterra, ya que Isabel no se casó ni tuvo descendencia. Pero eso lo dejamos para los fanáticos de su figura. Hola, yo soy Lola y esta es la sonora vaca. No olvides ver los videos anteriores de nuestro especial de Halloween, ni suscribirte ni activar la campanita. Compartir el video si te gustó. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Chao.